Música Estamos cansados de lo que está pasando ahora mismo en Madrid, en todas las tiendas, la cantidad de gente que está súper quemada, que no se están cubriendo las bajas, somos dos personas y lo único que falta es poner el maniquí porque prácticamente es que no hay gente, accidentes laborales a causa de estos puestos que no se cubren y los contratos son muy precarios, o sea, tienes contratos de mínimo de 8 horas a 16, de 40 y de 36 son mínimos y las ganancias que está teniendo esta empresa actualmente son a cada vez más, o sea, se va superando cada vez más y los trabajadores somos cada vez menos. Desde las últimas asambleas que hicimos de trabajadores, allá por el mes de febrero, y consensuamos con los trabajadores una serie de puntos que eran las reivindicaciones para el tema del convenio colectivo, hemos realizado dos tandas de huelga, una del 26 de febrero a 5 de marzo y otra del 11 al 15 de abril, en Semana Santa. Ha sido un seguimiento de aproximadamente un 99% de servicios a bordo y un 65% en logística, un seguimiento muy amplio y a día de hoy de momento la empresa no se ha pronunciado, pese a que la huelga ha sido un éxito, ni la empresa se ha pronunciado, ni Renfe tampoco, pese a que su imagen se está deteriorando y se está devolviendo un montón de dinero en indemnizaciones a los viajeros por la carencia de servicios como consecuencia de la huelga. Lo que viene a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que hay que aplicar la directiva en la cual se habla que el contrato ordinario para aquellos puestos que son estables o estructurales, estructurales serían las administraciones y estables en los mercados privados, deben ser contratos fijos y no temporales.